Los mozos de la Peña del Cachirulo daban a conocer el pasado sábado a la joven que será la nueva real moza. Se trata de Inés Donoso Grau, hija y nieta de socios cachiruleros. Los asistentes al acto se congregaron en la sede de la Peña. Desde allí partían en ronda a buscar a la joven. La comitiva estuvo encabezada por dos mozos de la Peña, Rafael Guía y Jesús María Cortés, que junto con la actual real moza, Rocío Cortés, serían los que nos indicaran el domicilio de la joven afortunada. La Peña del Cachirulo La Peña del Cachirulo ¡Gracias! 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 Finalmente se descubría el secreto mejor guardado de los mozos, la identidad de la joven, que representará al cachírulo próximamente, Inés Donoso Grau. Ya en su domicilio recibía los cariñosos abrazos de los mozos, de Rocío Cortés y del presidente de la peña, Alejo Aldo. Un año más, el secreto mejor guardado de los mozos de la peña del cachírulo es su nueva real moza. Hoy es tu presentación. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo afrontas este año como real moza del cachírulo? Pues de momento estoy bastante nerviosa, pero bueno, tengo muchas ganas, me hizo mucha ilusión y bueno, espero disfrutar todo lo que pueda. Bueno, no sé si habrás podido hablar con Rocío y si te ha dado algún tipo de consejo para que disfrutes al máximo de este día, pero también de todo lo que es ser real moza, ¿no? Sí, bueno, me acaba de decir ahora que me quiten los nervios para poder disfrutar más de la noche. Muy bien. Bueno, Rocío, y tú, todavía te queda un tiempo de ser real moza, pero ¿qué tal? Hasta el momento, ¿cómo va el balance de representar a la peña del cachírulo? Muy bien, un balance muy bueno. Aún me queda medio año, así que lo que me queda es disfrutarlo y aprovecharlo. Muy bien. ¿Tú, Inés, tenías algún tipo de vinculación con el cachírulo o son tus abuelos o familiares socios del cachírulo? Cuéntanos, pues, ¿qué afinidad tienes tú al cachírulo? Pues, bueno, mis padres son socios, igual que mis abuelos, y luego mi tía también hace unos años fue real moza del cachírulo. Hemos visto también que cuando fuiste pequeñica también fuiste reínica infantil, ¿no? Sí, también, también. Así que ya sabes lo que son las fiestas, pero con más edad pues se viven de otra manera, ¿no? Sí, espero disfrutarlas y... y eso. Bueno, pues a pasar buen día a las dos. Gracias. Vale, gracias. El grupo de J de la Peña del Cachírulo le dedicó varias jotas alusivas a Inés Donoso, que estuvo acompañada en todo momento por familiares y amigos. Después los asistentes fueron obsequiados con pastas y moscatel. ¡Gracias! 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 Hoy es un día muy importante para los del Cachirulo porque venimos a deciros que hemos elegido una nueva Real Moza la hemos elegido ahora, os la vamos a presentar y entrará a final de agosto hasta final de agosto tenemos todavía a Rocío ¿vale? Entonces voy a hacer unas palabras que me he apuntado un poco para no perder el día Este es un momento de alegría y de tristeza a la vez Alegría porque presentamos a Inés como nueva Real Moza y tristeza porque a Rocío solo le quedan seis meses ya de estar aquí pero que seguro que los vamos a disfrutar a tope Esto pasará en el mes de agosto Rocío se ha desenvuelto como Real Moza de manera inmejorable haciéndonos sentir a todos los socios muy orgullosos y muy satisfechos de su reinado Muchas gracias Muchas gracias Rocío por tu compromiso, actitud y alegría has dejado el listón muy alto Un aplauso para Rocío Y como ya hice el año pasado pues le voy a dedicar una jotica que no la canto porque no tengo voz pero la memorizáis un poco Para Rocío Las flores de tu ventana de envidia van a morir Rocío, estando tú asomada Solo hay ojos para ti Y ahora presentar a la nueva Real Moza que es un honor para mí volver a hacerlo ya llevo dos años seguidos y es un privilegio Ella es inerdo no sobra Como todas las reales mozas lo que decía Juan Carlos sabe que asume un compromiso de gran responsabilidad al ser la embajadora de nuestra peña durante todo el año Todos sabemos y esperamos que lo haga muy bien y para eso tendrás el apoyo de todos los socios ¿Vale? Te deseamos lo mejor para ti y tu familia que te va a mostrar su apoyo seguro y esperamos que disfrutes de tu reinado cuando seas proclamada en agosto y que estés orgullosa de todos nosotros Muchas gracias Y también dedicarle una jotica tan poco cantada La rosa ni la estrella se te pueden comparar Inés ni rosa tan bella ni estrella que al hombre más Y viva la Real Moza Ahora vamos a pasar Quería agradecer a los mozos el haberme elegido y el haber pensado en mí y bueno el haber tenido que venir hasta mi casa que está un poco lejos La verdad es que estoy muy contenta muy ilusionada y bueno espero que paséis todos una buena noche Buenas noches a todos En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que nos acompañáis a Inés y a mí en este día tan especial y también a mi familia a mi familia cachirulera a mis amigos y nada que pasemos una buena noche y que viva el cachiruló ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos